El pasado domingo tuvo lugar en Mairena del Aljarafe la final del circuito provincial de natación de invierno, donde la escuela de natación de Marchena obtuvo su mejor clasificación por equipos con un sexto lugar y consiguiendo un total de cinco medallas. Y es que la celebración de la prueba en piscina de 50 metros pasó factura a los componentes de la escuela, ya que se notó la falta de entrenamientos frente a unos rivales con mayor preparación. Pese a ello, en la mayoría de las pruebas mejoraron las marcas respecto a las jornadas clasificatorias previas y se quedaron a décimas de conseguir mejores resultados en la final. Entre los nadadores que obtuvieron medallas están Máximo Simón y Callejón, que ganó la medalla de oro en 50 metros espalda masculino alevín. En la misma prueba, pero en categoría femenina alevín, Mireia Carmona Aranda obtuvo la medalla de bronce, mismo metal que consiguieron los integrantes del relevo 4 por 50 estilos en categoría cadete, compuesto por Carlos Medrano, Javier Espinosa, Adolfo Sánchez y Juan González. En los 50 metros braza de la categoría femenina infantil, Marta Jiménez Delgado ganó la medalla de plata. Ya por último, en el relevo 4 por 50 estilo libre de categoría masculino cadete se obtuvo la medalla de plata, formando el equipo Alejandro Fuentes, Carlos Medrano, Adolfo Sánchez y Juan González. En el resto de pruebas se consiguieron cuatro cuartos puestos, al igual que quintos y sextos, siete séptimos puestos y tres octavos. Mariano Fernández Álvarez, entrenador de la escuela de natación, está satisfecho con el resultado de estos jóvenes nadadores, que pese a estar en desventaja con otros equipos de la provincia en cuanto a las posibilidades de entrenamiento, han demostrado ganas para seguir compitiendo. Mariano Fernández Álvarez, 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 Álvarez,